Par de botellas, demonios, estamos con los diablos al día Dios sabe que a ti yo te vuelvo loca y que de noche eres mía Ma, quítate todo que hace calor, vamos a prendernos fuego Si en tu interior tú sabes quiénes son los dueños de este juego Sin preguntar, me la robé, a la casa yo me la llevé Y no puede más cuando ella me ve, con la mano contra la pared Sin preguntar, me la robé, a la casa yo me la llevé Y no puede más cuando ella me ve, sabe que ella va a ser mi bebé Reggaeton de antes, a ella le gustan los maleantes Como el father soy el cantante, de modo diamante Tanto brillo no hay quien lo aguante Que a calle, pero elegante, y yo, y yo Carre esas curvas como en el autódromo Yo sé que el taxi queda corto en el cronómetro Voy a prenderte como gasolina y fofo En ese tostito baby, dejé mi autógrafo Mundial, ella es una bichillar, tiene un videíto worldwide Le gusta janguear, es una estrella como Mike Ella vino para perrear y... Todo el día quemando a Mary A la baby la conocí en Miami Nos juntamos y nos fuimos de rally dentro del party haciéndolo así Sin preguntar, me la robé A la casa yo me la llevé Y no puedes más cuando ella me ve Con la mano contra la pared Baby, yo te robo, te llevo pa' lo oscuro Vamos a hacer maldades, eso es seguro Solo vine acá para ver ese culo Dale bien duro Todo el día quemando a Mary A la baby la conocí en Miami Nos juntamos y nos fuimos de rally dentro del party haciéndolo así Par de botellas, demoniados, estamos con los diablos al día Dios sabe que a ti yo te vuelvo loca y que de noche eres mía Ma, quítate todo que hace calor, vamos a prendernos fuego Si en tu interior tú sabes quiénes son los dueños de este juego Sin preguntar, me la robé A la casa yo me la llevé Y no puedes más cuando ella me ve Sabes que ella va a ser mi bebé Sin preguntar, me la robé A la casa yo me la llevé Y no puedes más cuando ella me ve Sabes que ella va a ser mi bebé Dímelo, Big One Cerré, oh, 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 Salimos a romper la disco, pa' el VIP la llevé Yo sé que la desvizo, fuma y luego le dasé Y sé que la disco yo te robé, ahora tomo champaña rocea Siempre que tú no me llamas Sabes que conmigo tú te vas Como yo nadie te hace temblor Sabes que conmigo tú te vas, tú te vas, baby Agua rosé, ella quiere más champán rocea Ese culo es dinamita, explota como TNT Ella quería fumar blunt, yo fui el que se lo pasé Baby, que todos tus gatos a mí se quieren parecer Ey, lo va, yo sé que tú quieres tenerme a sola Y si te molestan, tengo mi pistola A ti en la disco nadie te controla Aquí no importa la hora Tú me llamas pa' vernos y matarme en la cama Ya no gastes tu tiempo con él si no te amas Tú me llamas pa' vernos y matarme en la cama Ya no gastes tu tiempo con él si no te amas Ah, sabes que conmigo tú te vas, ah, como yo nadie te hace temblor Ah, sabes que conmigo tú te vas, tú te vas, baby Vamos a fumar frutti peppers, pa' que tú lo pruebes Y es level, level, choca mi clock diecinueve Te toco como never Yo sé que te encanto, no digas que no bebes Esto es sin rules, caracoles Tú estás grande del cole Tengo lo que te sube de sabores Te pusiste en mami, hiciste que tú empeores Ahora son treinta que detrás de ti corren Haces sentir calor Yo te cuido pa' que corran un cymbal No me digas que no, mami, chingamos en el six floor Yo sé que tú me quieres, pero hoy día sin amor Si tú quieres, solamente dame un call Pero una nenita mala, ando en busca de ti Sé que te gusta el alcohol, ve, que hoy te vas a venir Pero una nenita mala, ando en busca de ti Sé que te gusta el alcohol, ve, que hoy te vas a venir Sabe que conmigo tú te vas Como yo, nadie te hace temblar Sabe que conmigo tú te vas Tú te vas, baby Con mi cara de diablo Nos vamos pa' la disco Vi ese culo y dije diablo Hasta abajo te han visto Más tú sabes lo que hablo Me gritaba Jesucristo, pero es una hija del diablo Pa' la calle salgo Con mi cara de diablo Nos vamos pa' la disco Vi ese culo y dije diablo Hasta abajo te han visto Más tú sabes lo que hablo Me gritaba Jesucristo, pero es una hija del diablo Pa' la calle salgo Cuando la veo me endiablo Me la llevo y ni siquiera hablo Sé lo que sé cuando yo las piernas se las abro Lento, del pelo le jalo Se me pone el moño y no regalo Una abusadora sabe hacer todo Sin pedir permiso se me acercó Estaba con su amiga haciendo su show Y bailando lento me calento Salgo ready y tú tienes analgota sin papeles Mami sé lo que tú quieres ir de gira por hoteles Salgo ready y tú tienes analgota sin papeles Mami sé lo que tú quieres ir de gira por hoteles Dice, ey, su culo es un milagro en el que todos creen Tengo esta cara de diablo mami por si ellos no ven No sé pa' qué preguntan si conmigo tú estás bien El beat quiere que lo rompa, baby, sé que tú también Yo no me vine, ya tampoco, nunca hay finish Ese culo está bueno como fue pa' hacerle un ritmo Y yo hace tiempo que quería una argentina como Tini Tú mojada como fondo de bikini, bitch Vamos a repetirlo, sé que te gustó Que no vio venirlo todos los mojos Con sus amigas controla la zona Y ella se ve más rica en persona Vamos a repetirlo, sé que te gustó Que no vio venirlo todos los mojos Con sus amigas controla la zona Y ella se ve más rica en persona Con mi cara de diablo es que salgo Un par de gatas que no están mirando Las luces brillando, celebrando Y siempre que llamas yo voy Con mi cara de diablo Nos vamos pa' la disco Vi ese culo y dije diablo Hasta abajo te has visto Ay, tú sabes lo que hablo Me gritaba Jesucristo Pero es una hija del diablo Pa' la calle salgo Ey, ey Malo Cantores C-C-R-O Toto y el frío, bitch Argentina y Colombia en la casa Que vos, parce, pues Alec de Big Peace Estamos en la zona, eh Fénix de Producer MDP 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 Yo estoy el frío, bitch Si llegamos a la disco, que se note Mami, aquí nada te falta Yo siempre estoy lowkey, pero con la nota en alta No te ganas ni aunque te hagan trampa Siempre te les adelantas Diles que aguanten, que llego grampa Muchas religiones y solo en tu culo creo Alumnas, llegaron los profes del perreo Alumbra que tú bailando eres un tiroteo Polarice los vidrios pa' que no me miren feo Rompe bailando, ya lo rompe Con su vestido Fendi porque ya no tiene compes También le gusta Prada No existe hombre que la compre Le tiran de M pero a ninguno responde Rompe, ella lo rompe Con su vestido Fendi porque ya no tiene compes También le gusta Prada No existe hombre que la compre Le tiran de M En el rol rico en los cristales tintas Cuatro tigres dentro de arrebatas Con los ojitos rojos pa' los que me probas Y si hay problemas le quemo a cualquier lado En el rol rico en los cristales tintas Con cuatro tigres dentro arrebatas Con los ojitos rojos pa' los que me probas Y si hay problemas le quemo a cualquier lado Llama a los cantores Si te pones mala tengo más que quieren de mí Yo estoy con mi banda y esa noche vamos a partir Si tu me llamas bebé Ven pa' la calle dale vamos a matarnos Ahora no pa' regazar es que andamos mundial con Omar en el carro Rompe bailando, ya lo rompe Con su vestido Fendi porque ya no tiene compes Que también le gusta trabar No existe hambre que la compre Le tiran de M3 Con los cristales tintas Cuatro tigres dentro de arrebatas Con los ojitos rojos por lo que hemos probado Y sin problemas le quemo a cualquier lado Pero es que salimos todos así que al lado Todos cambiamos estamos cotizados Venimos de la calle en la que nos ha criado Y del dinero estamos enamorados Ya acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle Interestelar Estamos sonando, somos los actuales Me doy por tra, tra, tra Esa carta sabe quiénes son los reales La vi bailando en la esquina y se me dio por preguntarle Hoy te vas conmigo y ella me dijo más tarde Vi que ella tenía novio y ahora soy el responsable Después de lo que hicimos la baby no quiere hablarle Como si nada la miré y se pegó Entramos a la disco y la dejamos encendida Como si nada me miró y me perrió Me pidió el teléfono y llamó al otro día Baby tú eres una diabla Lo noto en la forma en la que me hablas Se pegó de frente y después de espalda Quiere que la saque de aquí y ahora ponte pa' mí Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compré dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle Interestelar Estamos sonando, somos los actuales Me doy por tra, tra, tra Esa carta sabe quiénes son los reales A esos haters me los fumo, de la disco me fumo Quiero robarte para darte un beso de desayuno Tengo como cinco pero tú eres la uno Los gastos con los que sales no te gusta ninguno No son como yo, no, no Y aunque lo practiquen todos los días Yo soy el mejor, oh, oh Lo demuestra cuando te me subo encima Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compré dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle Interestelar Estamos sonando, somos los actuales Te doy por detrás, tra, tra Esas gatas saben, somos los reales Llego barderos Lo mismo de antes pero con más ceros Hoy me llevo a la que quiero Calle pero elegante, mami, a mí me dicen tego Tanto brillo en el cuello que lo tengo a todos ciegos Entramos en las discos, robo su atención La baby quiere irse para mi habitación La gata pide en mar y yo tengo elección Lo mueve hasta abajo, esa es su profesión Y salgo pa' la calle, Interestelar Estamos sonando, somos los actuales Le doy por detrás, tra, tra Esas gatas saben quiénes son los reales Tienes pa' sus hami Ey E y filmika, beat one Si, si, bo Bro 15 Farmalo pa' Victoria Yeah, malos cantores Dicen por ahí que me buscan un par de hoes Tres con un exilazo que quiebra todo tu show Con la nada bailo borracho, pocos saben de mi flow Nosotros siempre salimos solo cuando baja el sol Me contaron por ahí que de noche se pone mala Cuando viene ese trepa baila de nudo a la sala Y para serte sincero, me da, no me importa nada Callado como Messi, voy planeando la jugada Escuchando a Héctor La Voz, tomándome un aguardiente Cuando llego a la disco todo se pone caliente Aunque viva como estrella pienso como un delincuente Te lo saco de la mano y lo reparto con mi gente Masticando bazooka, esa puta está loca Los guachos nos preguntan, disparan a qué más ropa Tomándome una copa, escuchando Big Poppa Con los chicos del barrio que siempre tienen Desde que salí parece que tienen grillete Ustedes están en Naya, aquí seguimos subiendo como cohetes Pa'l carajo no hay respeto pa' nadie que no respete Mámense en un bicho, par si jalen por paquete Somos un par de miles en el piso el putero Yo ronco porque puedo, por si acaso y porque quiero Nosotros somos los mejores, baby, eso lo sabe el mundo entero Llamen a las putas, que hoy huele el dinero Vengan todas, estando con el CRO Billionarios jóvenes, tenemos un imperio Aquí estamos cobrando como los atletas pro Ella quería a Toguchi, la burla se lo compró Dicen por ahí que me buscaron un par de hoes Hidro con un exilazo que quiebra todo tu show Sol a nada bailo borracho, pocos saben de mi flow Nosotros siempre salimos solos cuando baja el sol Dime, CRO, Jossuel, esto es pa' la burla Esto es pa' la calle, cabrón Y pa' la baby Ahora dime, daime Argentina y Puerto Rico Y la pierna Que todo es tan woman Al final de la... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Echale la culpa al alcohol, al ron, patrón Echale la culpa al alcohol, al ron, patrón No me eches la culpa que yo no sé qué sucedió Echale la culpa al alcohol, al ron, patrón Me llama cuando tiene ganas, después le echamos la culpa al alcohol Te espero toda la mañana, por favor baby no digas que no Te voy a devorar, ninguna santa no se para en mojar Solo piensa en gastar, entonces baby no tenemos na' que hablar Si ese bobo nunca nos ve, ese bobo nunca se entera Conmigo se siente tan bien, ay chico pero si la vieras Dime si estás pa' mí, dime si estás pa' mí, mami Dime si voy por ti, dime si voy por ti Echale la culpa al alcohol, al ron, patrón Echale la culpa al alcohol, al ron, patrón No me eches la culpa que yo no sé qué sucedió Echale la culpa al alcohol, al ron, patrón Y sé que no le gusta la cerveza, pues dime si acaso te interesa Un tequila pa' empezar la fiesta, dime si quedamos y se empieza Porque yo sé que te da pena, pero quieres hablar bebé Que hoy es noche buena, para hacer algo mal Si tienes dudas, por si es pura calentura, toma un shot Y luego jura que esto nunca más nos volverá a pasar Dime si estás pa' mí, dime si estás pa' mí, mami Dime si voy por ti, dime si voy por ti Echale la culpa al alcohol, al ron, patrón Echale la culpa al alcohol, al ron, patrón No me eches la culpa que yo no sé qué sucedió Echale la culpa al alcohol, al ron, patrón Yeah Hace tiempo que yo quiero comerte Nuestro amor se lo dejo a la suerte Todavía siento miedo de perderte Siento que se me acerca la muerte Días sin paz Días pensando en que no volverás Volví a caer en tu oscuridad Es muy difícil mirar hacia atrás Nadie lo hace como tú, mi reina Estoy esperándote para volverte a ver Quiero despertar Quiero despertarme entre sus piernas Y hacer el amor otra vez Yo sé que no te olvidas Como yo te lo hacía Como yo te lo hacía A la orilla del mar Tu forma natural Yo sé que no te olvidas Como yo te lo hacía A la orilla del mar Tu forma natural Nena Tú me llenas Tú eres para mí No hay otra nena Que lo mueva así Creo que no soy bien Por fiarme de ti Por todo lo que causas No puedo ir de aquí Nadie lo hace como tú, mi reina Estoy esperándote para volverte a ver Quiero despertarme entre sus piernas Y hacer el amor otra vez Yo sé que no te olvidas Como yo te lo hacía A la orilla del mar Tu forma natural Yo sé que no te olvidas Como yo te lo hacía A la orilla del mar Tu forma natural Nena Hace tiempo que yo quiero comerte Nuestro amor se lo dejó en la suerte Todavía siento miedo de perderte Siento que se me acerca la muerte Días sin paz Días pensando en que no volverás Volví a caer en tu oscuridad Es muy difícil mirar hacia atrás Días sin paz Días que contigo se aburre Y conmigo la pasa bien Días que desde hace tiempo No la hace sentir mujer Por eso me llama Por eso me llama Y me busca pa' que le dé Lo una y otra vez Contigo todo es monótono Por eso es que no te coge el teléfono Él no te merece Baby, olvídalo Vámonos Si él nunca te supo hacer Todas las posées que yo te hice ayer Pobre diablo Se dice que se la has visto Por la calle vagando Te estoy esperando Regálame contigo esta noche Yo te paso a buscar cerca de las doce A ti te gusta Prada Te gusta Dolce Y a mí me gusta hacértelo en todas las posées Regálame contigo esta noche Yo te paso a buscar cerca de las doce A ti te gusta Prada Te gusta Dolce Y a mí me gusta hacértelo en todas las posées Días que contigo se aburre Conmigo las pesas bien Días que desde hace tiempo No las hace sentir mujer Por eso me llama Y me busca pa' que le dé Y me la llevo a mi cama Por repetirlo una y otra vez Cerré Conmigo las pesas bien Malu canchuris Cerré Malu canchuris Malu canchuris Malu canchuris Sendo la movie fresca Siendo la movie fresca Sin competencia Vente conmigo pa' Argentina baby ¿Cómo estás, cosita? ¿Qué haces? King Records Estoy esperando el ok Para llevarte aquí, baby Tú me tienes boquiado Por todo lo que hicimos en el hotel Yo quiero verte otra vez Por ti estoy tomado No dejo de pensarte Tú me gustas demasiado No te hagas, yo sé que te gustó Como yo te dije, sé que te impresionó Bellaqueamos hasta que amaneció Te tenía ganas y se notió Estoy ganoso de ti, cosita De tenerte en la intimidad Pienso en ti, pienso en bellaqueo Los dos tenemos necesidad Mami, te espero afuera de tu casa Permíteme Entrarás si sea por la terraza Que te quiero comer Tú sabes que tu ex no la hace En noche en el flow, en noche en el clase Me encanta cuando te ponen los disfraces Ella se toca escuchando todas mis frases No se pone pa' mí, mientras me freno así No paras de buscarte No paras de tocarte Esta noche voy a darte No te hagas, yo sé que te gustó Como yo te dije, sé que te impresionó Bellaqueamos hasta que amaneció Te tenía ganas y se notió Estoy ganoso de ti, cosita De tenerte en la intimidad Pensé en ti, pienso en bellaqueo Los dos tenemos necesidad Comiéndote arriba en el rooftop Te vi en cuatro y dije, bof Vente conmigo que yo soy el más top Y hasta que se liga, todos los tengo en off My eye Vámonos a este fin de pasar Tú eres la más chimba que hay Yo la paso chimba todas las nights contigo Y en la noche fría ya no es grande Tú sabes, soy tu abrigo Siempre que nos vemos es clandestino No hay testigo Y yo no dejo de pensar en todo lo que hicimos Los chimba que nos comimos No te hagas, yo sé que te gustó Como yo te dije, sé que te impresionó Bellaqueamos hasta que amaneció Te tenía ganas y se nos dio La tiga no soy de ti, cosita De tenerte en la intimidad Pienso en ti, pienso en bellaqueo Los dos tenemos necesidad Estoy esperando el ok Para abrarte aquí, baby Tú me tienes busqueado Por todo lo que hicimos en el hotel Yo quiero verte otra vez Por ti estoy tomado No dejo de pensarte Tú me gustas demasiado K.R. Baby Que bien roll down Irzais C.R.O B.National Beat Sos pa' todas las baby De me hallo de Colombia al mundo M.Muah M.uah M.uah M.uah